Los padres y representantes de la Escuela Bolivariana Julio César Parra, ubicada en el municipio de Miranda, tomaron la sede de esta institución como medida de presión por el mal estado en que se encuentra. Afirmaron que se iniciaron unos trabajos de restauración en los techos y la sede quedó en peores condiciones. Hicieron un llamado a las autoridades a abocarse a esta problemática que afecta el inicio del nuevo año escolar 2014-2015.